El centro va a buscarlo también, la sacaba Schiavi, ganaba Somoza, abrió otra vez Somoza, me hizo caso y Somoza abrió para Maxi, y ahí está Morales, y aquí está Somoza y el centro, y ahora va Cristal, ¡goooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de bala! Cristalbo, apareció por el segundo palo y los 31 minutos, fue la hora del gol, fue la hora señalada, desde el primer tiempo dice que Vélez, que Vélez es el único puntero que tiene el fútbol argentino, que Vélez le gana a Neubels por 1 a 0, Cristalbo, el autor del gol. Muy bien Maxi Morales, muy bien Somoza en ese centro, la aparición con este remate de zurda cayéndose, de Jonathan Cristaldo, uno de los mejores delanteros del campeonato, pelota arriba, no la puede detener el arquero, y Vélez gana el partido 1 a 0.